¡Suscríbete! ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era? Ramiro Marca Sonic. Marca Sonic. Me encantó. Bueno, primera noticia que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Y hablamos de esta red social que se llama Twitter, el pajarito. Va a eliminar las cuentas que están inactivas. Entonces te vamos a contar cómo evitar que la tuya, que seguramente la tenés, quien te dice que no, no la puedas perder si no la usaste mucho. Miren, la plataforma comenzó a quitar a partir del 11 de diciembre, no falta mucho, los perfiles que no hayan sido utilizados durante más de seis meses. Porque comenzará a implementar esto de la iniciativa que les decía de las personas, que las cuentas que no se usen, Twitter las va a sacar. Las cuentas de los usuarios que estén inactivas desde hace más de seis meses, Twitter las va a empezar a sacar a partir del 11 de diciembre. Los nombres de esos perfiles borrados comenzarán a estar disponibles para que nuevos usuarios puedan tomarlos como parte de, dice el CEO de la compañía, como parte de nuestro compromiso para servir a la conversación pública. Estamos trabajando para borrar las cuentas inactivas y presentar así información más veraz y creíble en las personas que puedan confiar y confían en Twitter. ¿Quién tiene una cuenta de Twitter y piensa que puede estar inactiva? Escuchen. Para mantenerte activa tu cuenta, asegúrate de iniciar sesión y Twitter cada seis meses como mínimo. De esta manera, tu cuenta no va a ser eliminada. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen cuentas de personas fallecidas? Bueno, en sus normas, Twitter aclara que ellos pueden dar acceso a la cuenta de un usuario independientemente de la relación que se tenga con la persona. En caso de que un usuario fallezca, los familiares o personas autorizadas para actuar en su representación, pueden contactarse con la plataforma para solicitar que se desactive. Si quieren preservar las publicaciones de perfil que pertenecen a personas fallecidas, deben recurrir a Archive Team, que es un grupo de usuarios que se encarga de guardar el material en la web y de esa manera ustedes no pierden el material si es que lo quieren mantener. Noticia número 2. Científicas argentinas crearon mapas de cultivos inteligentes para cuidar el agua de la Patagonia. Ana Liberoff, Natalia Pesac y Silvia Flaherty fueron beneficiadas con el programa Air for Here hace un año. Presentaron los primeros resultados de un sistema basado en redes neuronales para contribuir a la conservación y gestión de recursos hídricos en el valle inferior del río Chubut. Son grupos de científicas argentinizadas de Puerto Madryn que utilizaron inteligencia artificial para crear un mapa de cultivos inteligentes y esto identifica el tipo de prácticas que hay en diferentes parcelas de tierra con el objetivo de optimizar los recursos y cuidar el agua. Comenzaron con la iniciativa hace un año y luego se sumaron a otros tres especialistas para avanzar con este proyecto. Así que bueno, bien por ahora. Muy bien, muy buena idea y muy positiva, a darle bola. Y es todo por el cambio climático. Exactamente. Noticia número 3 y tiene que ver con un país que ha logrado convertirse en el país más digital del mundo. Estamos hablando de Estonia. El 99% de los servicios que presta el Estado están online y el 98% de los ciudadanos tienen una idea digital. Martin Kivetz, que es la asesora digital del gobierno de Estonia, dijo la digitalización no pasa solo por la tecnología, sino por cambiar la mentalidad de la gente. Uy, me re encantó eso. Estonia fue catalogado, como les decía, por los medios y especialistas en innovación como el país más digital del mundo. En Estonia se pueden hacer todos los trámites online, menos casarse, divorciarse o comprar propiedades. Y por ejemplo, declarar impuestos puede llevar como mucho 15 minutos. El 46%, hablando de datos de los ciudadanos, vota online. El resto lo hace en papel por decisión. Y el 99% de los servicios están digitalizados, mientras que el 98% de los ciudadanos tienen un documento digital. ¿Cuándo fue el punto de inflexión? Bueno, en el año 1997 decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del Estado, reducir los tiempos de trámites y mejorar el bienestar de la gente. Nada mal estos muchachos. Y además cuentan que Estonia no hay un servicio centralizado, no es que tiene un gran hermano. Lo que tienen es una estructura que va a través de una arquitectura distribuida. Y dicen esta frase que está muy buena, no ponemos todos los huevos en una misma canasta, porque si esa canasta se cae, se pierde todo. Por eso no hay un solo servidor centralizado. Mirá que viene Estonia, como para copiar y aprender. Instagram sin likes. ¿Vos todavía los podés ver? Sí, todavía sí. Todavía tú. ¿Es el fin de los influencers en la red social? Tal vez. Tal vez, porque la ocultación de los me gusta representará un cambio muy importante en la relación de empresas con las celebridades digitales, así como la calidad y profundidad de los contenidos que éstas producen. Instagram decidió esconder los me gustas de su plataforma y se acerca a toda la incertidumbre qué pasará con los influencers que invadieron las redes sociales, que vienen del canje, con eso no tenía que decirlo. Esto ya se implementó en países como Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, y hace varios meses comenzaron a experimentar esta idea en México y América Latina. Yo todavía los puedo ver también. ¿Sí? ¿Podés? Sí. Bien, yo también. Las marcas deben apostar por otro tipo de estrategias ahora. ¿O no? Es absolutamente. Para mí es re positivo, ¿eh? Ya cerrando con el tema de las columnas de tecnología y aprovechamos este tema para desarrollarlo. Lo de las redes sociales, ¿sabés qué hace, Karen? ¿Qué? Logra que vos puedas subir contenido con otro fundamento, con otra información y además la competencia es mucho menos desleal. Tal cual. Es como que de alguna manera vos empezás a consumir el contenido no por sus likes, sino por lo que realmente tiene para ofrecer. Posta. Columna de tecnología en Q7 y 8 cuartos, 21, 21. Hoy te acompañamos hasta las 22. Estamos en vivo a través del 99.3, Radio Centro, tu radio. Y seguinos a través del Q7 y 8 cuartos de Facebook. Estamos en vivo. ¿Qué? Los me gusta. ¿Vos te definen? ¿Sos de mirar así o de ponerte o analizar? Absolutamente. Pero hay maneras ahora de ver otras técnicas. Claro. Hay información que vos podés ver de quién te sigue, de a qué hora la gente se sube más a las redes. Hay un montón de maneras orgánicas de saber cómo tu cuenta funciona mejor. Perfecto. Hay un montón de maneras orgánicas de saber cómo tu cuenta la gente se sube más a las redes. Hay un montón de maneras orgánicas de saber cómo tu cuenta la gente se sube más a las redes.